Hola, soy Ana Sofía de Beauty on the Rocks y les doy la bienvenida al doceavo vlogmas. Lo hemos hecho mucho hoy, la verdad es que me quedé con los perritos de mi mamá y estábamos jugando, me estaba dando de comer y ahorita vamos a comer nosotros. Son como las dos y media, tres de la tarde, pero les quería enseñar cómo quedó el arete de mi perforación. Vean nada más, no sé si... La verdad es que esta perforación salió de la nada, mi novio se iba a perforar y la muchacha en nivel pulso perforó y la muchacha nos dijo de que, es que viene el par de aretes, si quieres perfórate y yo, no, no estoy bien. Dijo, ándale, me convenció al punto que pues ya tengo mi perforación ahí. Lo que no me encanta es el lugar, ahí como estaba cambiando el arete, dije, ching, me lo hubiera puesto un poquito más arriba, pero pues no me molesta, no se ve tan mal. Venimos caminando, yo ya con mi hijo, José Enrique no, lo voy a acompañar a que se compre algo y yo voy por una nieve, que se llama Nieves Chepo, son originales de Durango, pero ya pusieron aquí otra vez porque había hace mucho unas nieves aquí y yo quiero una, me muero por una, siento que voy a volver a mi infancia, pero bueno, vamos, les muestro. Sabe igual que cuando las probé la última vez, está riquísima. Estamos en los mariscos del Beto, son unos mariscos muy conocidos de aquí de Mazatlán, antes era una carretita, ahorita ya es un restaurantito en un hotel y pues consideré que viene a comer, yo me voy a poner una michelada y les muestro lo que pidan. Hola, vinimos llegando al Estadio Teodoro Mariscal y vinimos a ver a jugar a los venados contra los mayos. ¡Muchas y yo! ¡Muchas y yo! ¡Muchas y yo! Miren, compramos las típicas alchisas asadas, este es el paquete de Jumbo, creo que salieron en 140 y también compramos palomitas, están enormes, es un bolsón. Vamos a lavar esta a tu padre. Señoras y señores, vamos a presentarles a los Reyes de la Alentía del Terror Transcal, encabezados por Beni y el Benito. ¡Gracias! 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 ¡Le quedó esa pelota! ¡Le quedó esa pelota! El vlogmas número 12 creo Hola, bienvenidos al segundo día del doceavo vlogmas Ahorita vamos a ir a comer a unas hamburguesas que se llaman Sonny Bones Yo les muestro Venimos a Soriana y después vamos a ir a un cafecito que ya nosotros ya hemos venido, nos gusta mucho. Es un café con horchata. Fue la primera vez que lo probamos aquí en Mazatlán porque he visto que en Guadalajara como que hay varias cafeterías que han intentado hacer su versión y solamente el de aquí es el que nos gusta. Así que vamos a ir a Soriana rapidito por unas cosas y volvemos al cafecito. Ya les muestro cuando entremos. ¡Suscríbete! 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 Y así es como terminamos el vlogmas número doce. Si les gusta el video no olviden darle like y dejar su comentario bonito en la cajita de comentarios. ¡Activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video y no se esperan de ninguno y por supuesto no olviden suscribirse al canal. Si les gusta mi contenido no olviden seguirme en mis redes sociales de Instagram y TikTok se lo voy a estar dejando por aquí y no me queda nada más que serles feliz año nuevo aunque todavía no es, pero que pasen una bonita fecha. Los quiero mucho, les mando un abrazo. ¡Bye! ¡Suscríbete!